Muy buenas a todos, soy Marco Oliveras, esto es Virtua Race in Girona, estamos en el campeonato de la Audi TT Cup. Voy a hacer el vídeo de referencia para la carrera de este lunes que toca el circuito de Montmeló en Barcelona. Vamos a intentar dar algunas vueltas para hacer un vídeo con un tiempo referente que sirva para todos los participantes y para todos los que queráis participar externamente y seguirnos. Vamos a ver la configuración del coche, vamos a intentar rodar con neumáticos medios, tenemos 27 grados en pista, tenemos un clima despejado, la pista está en condiciones fast y para este circuito, para esta carrera, se esperan, pues haremos unas 29 vueltas. Así que posiblemente acabe siendo un pelín más corto que el de Laguna Seca, a ver si nos llega la grabación. Y hablando de grabaciones, quiero recordar una vez más a todos los participantes que, bueno, es obligatorio grabar las carreras y para los tres primeros clasificados es obligatorio presentarlas, ¿vale? Siempre las tenéis que tener grabadas a mano por si os la pedimos. Normalmente os la pediremos, a no ser que sean los tres primeros clasificados, por si hay una incidencia o para hacer un control de grabaciones como hicimos esta primera carrera, queríamos ver si todo el mundo estaba atento y sabía cómo se tenía que hacer lo de las grabaciones. Y bueno, pues vamos a salir, vamos a rodar, circuito de Barcelona, un circuito que me gusta mucho, pero todo y así hay que entrenar muchísimo porque tenemos todos los participantes que no paran de dar vueltas, no paran de entrenar y a no ser que tengas un don, si pretendes estar en lo más alto con esta gente, si pretendes luchar por el podio, pues tienes que rodar mucho y dar muchas vueltas. Bueno, voy a aprovechar para comentar un poco lo del turbo, porque mucha gente no sabía que se podía utilizar el turbo, de hecho yo me enteré en la última carrera de la pretemporada, y bueno, si os fijáis en el marcador, abajo de todo a la derecha, y el número 15, ese número 15 es el número de veces que podemos accionar el turbo, o KERS, o sobrealimentación, o como le queráis llamar, ¿vale? No es una potencia muy exagerada, no os penséis que es como en la película Todo Gas, que le damos ahí y vamos a salir volando, no, es una pequeña ayudita, que se nota bastante en los tiempos, no tanto en sensaciones, y después para adelantar, pues la verdad es que va muy bien. Si estás paralelamente con un coche, le das al turbo, seguramente puedas llegar a la curva, pues por delante suyo. Así que es bastante útil y tenemos que dosificarlo bien, porque solo lo podemos accionar 15 veces. Cuando está de color blanco el número 15, como podéis ver ahora, quiere decir que está disponible para accionarse. Cuando nosotros lo accionamos, que se acciona con el botón R2, lo acabo de accionar, veis que se pone de color azul, y automáticamente baja el número 14. Mientras está de color azul, quiere decir que está haciendo efecto, ahora mismo tenemos un extra de potencia. Y cuando se pone en color rojo, quiere decir que ya ha dejado de hacer efecto, y no lo podemos utilizar aún. Tiene que pasar un rato, como para que se cargue el turbo o lo que sea, y una vez se ponga en blanco, quiere decir que ya vuelva a estar disponible para utilizarlo. No tarda demasiado, ya lo veréis en ponerse en blanco, veis que ya se ha puesto en blanco, ya lo podemos volver a utilizar. Y nada, lo vamos a utilizar ya en meta, para intentar hacer una vuelta lo más rápida posible. Esta recta es muy larga, así que, aunque le demos, una vez entrado ya en recta al turbo, llegaremos tranquilamente a la frenada sin el turbo ya accionado. Es lo que tenéis que intentar, cuando utilicéis el turbo, que no lleguéis a las frenadas y aún esté activo el turbo, porque si no, yo creo que así se desaprovechan. Venga, a ver si podemos dar una buena vuelta, que sirva de referencia para todo el mundo. Ya sabéis que mis tiempos no son astronómicos, que son una buena referencia para todos. Los que están arriba ya saben que lo pueden superar, y los que están detrás saben que es un tiempo referencia para llegar. Así que creo que os puede servir un poco a todos. Me gustaría estar arriba en Bomberó, como no. Me gustaría intentar llegar a Podium, pero va a ser muy difícil. Si no entreno las horas que hay que entrenar, la verdad es que lo tengo muy difícil. Vamos a intentarlo, eso sí. Vigilar con este coche, que tiene mucho subviraje, a la que hacemos sobre todo en curvas cerradas y aceleramos, perdemos el morro rápido. ¿Veis? Aquí le vuelvo a accionar el turbo. Esperemos que lleguemos a la frenada y el turbo ya haya dejado de funcionar. Pues no, no he calculado bien y el turbo aún funcionaba, así que hemos desperdiciado un pelín el turbo. Venga, a ver qué tiempo vamos a marcar. Venga, otra vez accionamos el turbo. Y tres son los turbos que hemos utilizado para hacer esta vuelta de referencia. Bueno, pues uno cincuenta y nueve ras. Vamos a ver si en la... Si en esta vuelta podemos superarlo. Creo que he frenado muchísimo aquí. Bueno, aquí tenía que ir mucho más cerrado. El hecho de ir tan abiertos nos penaliza. Porque no podemos acelerar. Tenemos que conservar con el gas. Aquí también nos tenemos que aprovechar, esperar un pelín tarde y tirarnos muy fuerte hacia el piano. A ver aquí si podemos frenar más y tirarnos mejor aquí al interior. Aquí el problema es que si tocamos el piano nos salta del morro. Y después ya no hay grip, porque no nos toca las ruedas al suelo y no tenemos grip. Vuelvo a darle al turbo aquí, para no perder pistónada referente a la vuelta anterior. Bueno, ahora hemos frenado antes. En teoría hemos trazado bastante mejor. Está igual, nos hemos ido muy abiertos antes. Bueno, ahí le damos al turbo. Vamos a bajar algo, pero muy, muy poco. A ver si bajamos de 59. Pues sí, bien, hemos bajado de 59. Estamos en 58 altos. No creo ya que pueda mejorar. Aparte que los neumáticos ya tienen algo de desgaste. Veis que ya me cuesta entrar el morro. Ahí, esa trazada es más correcta. Utilizo turbo. Aquí he entrado forzando un pelín más. Pierdo tiempo aquí porque no podía acelerar. Aquí hay que frenar en su sitio porque si no, nos pasamos. Aquí hemos perdido bastante, creo. Aquí me he llegado de no tocar el piano en exceso. Hemos accionado el turbo. Aquí hemos ganado algo, poquito, pero algo hemos ganado. Me he tirado antes al interior aquí para pasar más a ras del piano. Esta vez no utilizamos turbo aquí. Estamos perdiendo algo referente a la vuelta anterior. Aquí hemos frenado más, hemos apurado un pelín más. Pero hemos acelerado más tarde. Aquí nos vamos muy, muy abiertos. Casi pierdo el coche ahí. Aquí, casi me como el piano. Aquí tengo algo que corregir y acabo perdiendo. Y bueno, turbo accionado. Tercera, fondo. Y algo acabaremos bajando, pero muy poco porque he cometido bastantes errores en esta última sección. Pero bueno, yo creo que 58 bajos se podrían hacer. Ya he comentado antes, cuando salimos de boxes, esta línea de aquí. Tenemos que seguir esta línea hasta el fondo. No la podemos rebasar. Además, tener en cuenta que aquí viene la gente muy fuerte. Así que tenemos que seguir por la línea de boxes casi, casi hasta la entrada a la primera curva. Bueno, este es el tiempo de referencia que yo he podido marcar. Espero que os sirva de referencia. Espero que tengáis claro cómo funciona lo del turbo. Que ya veis que es muy sencillo. Tenéis solo 15 oportunidades para hacerlo servir. Dosificarlas a lo largo de las 27 vueltas que va a durar el Gran Premio. A ver, dejádmelo mirar, que no me equivoque. 29 vueltas, perdón, que va a durar la carrera de Montmeló. Así que dosificar bien los turbos. Yo me los suelo reservar a uno por si tengo que tener batalla con alguien. Como mínimo para proteger mi posición, pues me va muy bien. Y después también me reservo a uno para hacer adelantamiento. Sobre todo al principio va muy bien si tenemos a alguien que no nos lo podemos sacar de encima. Y tenemos la suerte que él no utiliza el turbo, pues le podremos quitar la plaza fácilmente. Y nada, esto ha sido el video de referencia. Espero que os sirva. Nos vemos. Adiós.